hola buenas hoy os quiero enseñar otra senda más y ya será la última que os enseña así en plan suelto y ya empezar a hacer vídeos lo que es de ruta esta senda se llama la cueva de los muertos y la verdad que no tengo ni idea de cómo es porque no la he hecho así que voy a bajar la ciega esta laguna pertenece a esta mina es una mina a cielo abierto creo de creo que es para sacar cal pero ahora mismo está paralizada por el ayuntamiento y tengo entendido no me hagáis mucho caso porque yo soy nuevo aquí ya mejor meto la pata pero a mí me han contado que la idea que tienen que si esto al final se consigue paralizar del todo tal vez esto se llega a recuperar para que la gente se pueda bañar para que sea ampliar una piscina natural estaría chulo anda que nos molaría ahora mismo estoy subiendo por pista para evitar un tramo de cartera que hay aquí os explico que estoy subiendo en el perfil uno de la orbea rice que en eco son solamente 20 minutos y hay que apretar aquí hay un par de rampones que incluso hemos tenido que poner de pie para subirlo en eco para no cambiar el modo bueno chicos ahí está ya la cueva de los muertos la senda que venía a buscar mira montículo y montículo subo por aquí y aquí empieza a bajar como veis la senda se se marcar está solo con montículos es fácil saltarse la mucho me habéis preguntado que cuando vamos a poner más carteles que cuando vamos a hacer las topo guías del sitio con todos los sectores bien marcados que cuando vamos a poner un mapa de pistas etcétera 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 vale deciros que ahora mismo el problema que hay en bike trace es que no hay dinero falta financiación y estamos mirando formas para poder financiarnos en un principio de momento no es que sea la única forma pero ahora mismo es lo que hay que es alojándose en mtv rooms parte del dinero al final acaba aquí en las sendas no como por ejemplo en todos los carteles que se han puesto en la del real postman javeliest tren el collado etcétera todos esos carteles al final salen de algún sitio salen de un dinero y ese dinero es el que se ha apartado de los alojamientos de mtv rooms ahora más adelante sé que están estudiando nuevas formas tres o cuatro formas nuevas para que para que la gente que quiera colaborar para que esto siga creciendo para que el centro cada vez sea más grande pueda hacerlo así que estar atentos a mis redes que os iré explicando cómo hacerlo en cuando se haga oficial y el inicio es un poco ahí con piedras y mirar que hay un poco de hielo como se nota que esto es la cara norte y aún quedan restos de la helada de anoche bueno anoche estaba cayendo agua nieve y aquí pues agua se ha quedado un poco metida de momento iba un poco plana pero mira aquí ya empieza a coger velocidad muy peligrosa bastante piedra suelta y con zonas como ésta que son un poco peligrosas para los pedales está claro que esta senda lo que hace es saltar hacia el otro lado entonces claro al principio tiene un poco de subida aquí ya pasamos a la cara sur y ya nos da el sol y estamos a punto de saltar esta tiene bastante piedra aquí normalmente las sendas no son con tanta piedra esta me recuerda a venidor con tanta piedra de tanto bolo esta es técnica tiene aquí pasos como no me los conozco me da un poco de cosa seguimos vamos qué bonito qué bonita esta zona muy chula muy chula bastante piedra suelta mucha piedra suelta pino 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 filipino nanananana pa 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 vale es técnica eh tiene bastante piedra para lo que hay aquí se ve que por aquí no baja mucha gente porque veo las piedras muy bien puestas no veo mucha derrapada ni mucha historia esto se estrecha aquí bastante que no paso he pasado menuda torre entera chicos de piedras me he parado aquí en un paso porque es bastante feo y lo quiero grabar desde el exterior porque si me piño así me vais a ver piñarme espero no piñarme porque aquí no me... bueno me comen los lobos si me piña aquí fijaros fijaros es una torre entera que se ha roto del agua y está totalmente llena de piedras pero piedras y polvo o sea rollo 100% venidor y cuando llegas aquí tenéis un escalón dos escalón y un tercer escalón y curva aquí hay que tener cuidado eh aquí como llegues descontrolado como si te cruces la bici o lo que sea en los escalones das una vuelta de campana uff es bastante feo eh si venís aquí mi consejo es que os pareéis y les deis un vistazo antes de tiraros eh bueno seguimos después de pasar los escalones 100% recomendable pararse si venís y bueno 100% recomendable traerse el casco el casco integral a esta a esta senda porque pensaba que era más de flujo pero que va que va un montón de piedra suelta y vas todo el rato luchando con luchando para mantener la rueda en el sitio fijaros fijaros lo suelto que está esto es que no hay grip ninguno cero grip eh cero grip cero grip cero grip cero grip pedroleo bueno recomendado para los más salvajes del grupo eh para los que os gusta el pedroleo aquí tienes pedroleo escalones piedras y nada de grip bueno parece que ya estoy saliendo de arriba y estoy entrando en el bosque parece que el bosque es un poco más fácil pero tampoco la quiero dejar correr demasiado porque es muy estrecho y ya os digo yo que está todo lleno de piedras que se van todo el rato las ruedas vamos 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 estamos saliendo desahorizco aquí esto si que es bajar desde la cima literalmente y bien reconozco que arriba lo he pasado un poco mal en la zona esa de los escalones he tenido que mirarla bien mirada porque no tendría muy bien lo que había ahí pero ya está pasada uy mirad aquí hay un salto de un agujero que guapo ese para la próxima lo dejo guardado vale y aquí ya sé donde estoy vale esta es la parte final ya de toboganes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Vamos! Muy loca la bajada de la cuadra de los muertos Mirad, ese cerro he ido por detrás y más o menos por ahí me he metido y he empezado a bajar hasta aquí Pues nada, espero que os haya molado, esta es una senda muy cañera, muy trayera Para la gente que le gusta el enduro de pedroleo y de locura, que la bici se va moviendo todo el rato Como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por dar el play y nos vemos en la senda